Cuando la carrera es contra ti mismo. Había un gran evento y era una competencia llamada Campeonato de Leñadores, que se daba cada año en un pueblo muy pequeño en el mundo. Después de pasar varios días de la competencia, se escogieron finalmente a los dos finalistas. Era Pedro y Pablo. Solo faltaba la última etapa de la competencia, y esta era que se les asignaba a cada uno una parte de un bosque y tenían que transitar por ese camino talando la mayor cantidad. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que pudieran hacer, al mayor que taladrara y que tumbara árboles, se le daría el premio de ganador. A las 6 en punto sonaron las campanas para iniciar la partida de la competencia y salieron los dos de leñadores a ubicarse en el lado del bosque correspondiente y empezar su labor. Los dos competidores, Pedro y Pablo, se daban cuenta que iban en igualdad por el sonido, por cada golpe. Pedro estaba muy pendiente de ello y escuchaba que en ciertos lapsos no escuchaba a Pablo. Entonces, aprovechaba para trabajar más duro y ganarle. Pedro, convencido que le iba ganando a Pablo, terminó contento. Terminaron y dijo, Pedro, no hay necesidad de contar. Ya he ganado yo. Pero vaya sorpresa, que contestaron que el ganador fue Pablo. Pedro, sorprendido, le preguntó cómo había hecho eso, si él escuchaba que en ciertos momentos él no estaba trabajando. Entonces, Pablo le dijo que los momentos de silencio eran sus momentos de ganancia, porque era cuando estaba afilando su hacha. ¿Cuántas veces afilas tu hacha? El mundo está lleno de personas que van de carrera sin saber a dónde. Vamos en carrera obsesionados por tener resultados que no tienen ni siquiera enemigos. Resultados que no nos dejan pensar, pensar en nosotros y pensar realmente a quién le vas a ganar la carrera. Pasa mucho en las familias, en los emprendimientos, a la hora de mostrar. ¿Qué hay que demostrar? ¿A quién hay que callarle la boca? A nadie. Solamente lo logras si, solo si eres tú quien compite contra tigo. De esa forma todo va a funcionar, pero mirándolo bien, ¿lo haces por ti o lo haces por el resto? En Pensamiento de Color hemos iniciado una carrera para nosotros mismos. Una carrera que nos va a llevar a ti y que nos va a dejar que llevemos estos mensajes de motivación. Estos mensajes para decirte, la mejor forma de empezar es ya y ahora. Con lo que tengas. Y no te preocupes, no le tienes que ganar a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!